¡Arriba! ¡Salud! ¡Vamos todos! ¡Un aplauso! ¡Vamos! ¡Felicitaciones Santi! El gimnasio, dijo hoy, en el podio. San costumbre decíamos esta, de llegar aquí junto a la imagen de Juan Manuel Fangio y recibir en este lugar a los bancarceños ganadores. No solamente en el automovilismo, pero sin duda es más significativo por la imagen de Fangio cuando se trata de un piloto. Y un piloto que con tanto sacrificio, como en el caso de Santiago también, tiene esta posibilidad y está viviendo este momento magnífico. Tuvo una gran temporada el año pasado. Bueno, buenas noches. Antes que nada agradecerles a todos ustedes. Es retarde, hace un frío bárbaro. Tengo la buena costumbre de ganar, pero en invierno y lejos. Así que siempre tarde y con frío, pero bueno, es una alegría inmensa. Y nada, venimos en el viaje charlando con Pablo, con mi hermano, con Seba. Y bueno, desde que esto lo hace muy especial el triunfo. Es un momento lindo. Desde hoy, cuando estaba en el podio, pensaba, digo, bueno, Balcarce nuevamente me va a recibir. Y bueno, muy feliz por todos los amigos que han venido. Y bueno, en lo personal, ganar nuevamente del TC es algo increíble. Ganar la carrera que ganamos, con una competencia muy buena. Así que bueno, muy feliz por mí y por mi familia que tanto me ayuda. ¡Vamos al team! Logramos en la semana. Y muy concentrado. Corrí concentrado desde los entrenamientos, teniendo que aprovechar el auto. Sabía, me di cuenta enseguida que tenía un auto para pelear la carrera. Así que bueno, concentración 100% y bueno, fue una carrera muy difícil porque mi compañero de equipo, Valentín, tenía un auto muy parecido al mío y sabía que iba a hacer vuelta a vuelta a ver quién aflojaba menos. Así que bueno, espero que haya sido linda para todos ustedes. Yo la disfruté porque corrí concentrado, pero disfrutándolo hoy, sabiendo que estaba ganando en el TC. Así que muy feliz por todo y bueno, no quería llegar a este momento, pero se lo dedico nuevamente a mi tío Miguel Ángel que le está muy contento. Y el equipo venía también viviendo un momento muy duro. Hoy también bancó la parada y hicieron uno o dos muy buenos para él. La personal por mi tío que siempre estuvo ahí apoyándome y seguramente hubiese estado acá. Y bueno, por todos ustedes que también son parte de este triunfo porque hacen que el momento sea espectacular. Me toca vivir un momento muy lindo en mi vida, junto con mi familia. No valen 4 millones, ni 10, ni nada. Daría lo que no tengo por lo que era ganar, aunque se asistió acá. Así que bueno, gracias a todos. Realmente a cada uno de los que vinieron. Es una locura que tengo acá, que los tíos que hacen. Les agradezco. Siempre me llevo conmigo a todo el cárcel. Y bueno, espero poder darle mucha alegría a Má. Y muchas gracias a todos. Vos solo sabés, los que luchás para llegar acá y ganar, como vos dijiste, no tiene precio. Lo demostraste, manejaste increíble, no cometiste un solo error. Muy concentrado, muy profesional. Y bueno, vamos a tener dos pilotos que van a pelear el campeonato seguramente y nos van a tener ahí arriba a todos los barcárceles. En nombre de todos los vecinos de Barcárceles, muchísimas, muchísimas gracias. Y ser candidato y ganar la carrera que te han vivido cuando se puede campeonato. ¡Campo! 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 ¡Te sacamos de polo! ¡Qué noto! ¡Campo! 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 El llano, un poquito de este, chéve. Muchas gracias. El llano, un poquito de este. Sí, se me vive cagando pedo. Gracias, Luque. Muchas gracias. Vámonos, un poquito de este. Vámonos, un poquito de este. Vámonos, un poquito de este. Pablo, ¿alien? Bien, por supuesto. Porque fue teniendo el racón. El equipo de los placardos, por ejemplo, en el carril. Ahí está, el aplauso una vez más. ¡Vámonos, un poquito de este. ¡Vámonos, un poquito de este! ¡Vámonos! ¡Vámonos, un poquito de este. ¡Vámonos! Gracias por ver el video. ¡Oh! ¡Oh!